qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora comentan al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio tan al mundo 24 horas espero que se encuentren bien extremadamente bien me dirán unos que los he abandonado nuestros días han sido días de cambio días de renovación un saludo para el día de las madres que fue el día de ayer esas madres venezolanas luchadoras y siempre están dispuestas a darle todo por el todo todo por sus hijos todo por cada uno de esos venezolanos que estamos fuera y dentro del país en estos días hemos analizado con mi grupo de trabajo varias circunstancias que han estado aconteciendo en el país para dar un secreto lo que está pasando en petare y en estos barrios de por allá de caracas yo quiero hacer un breve resumen de lo que es más o menos la situación esta de will exis que se le volteó al dictador el dictador primero lo apoya le da conocimiento y él así controlar de una u otra manera los barrios que es por lo cual el dictador maduro es lo que más tiene miedo la dictadura libera después al gusano alias el gusano para que meta a will exis para que someta a will exis y tome el control social familia es triste ver como estos delincuentes del gobierno pretenden usar delincuentes para ellos controlar un país esta noticia es una tremenda noticia cuando la analizamos cuando llegamos a una reflexión a lo que está aconteciendo en un país tan rico tan poderoso tan hermoso como es nuestra venezuela como es mi venezuela por la cual cada uno de nosotros lloramos a veces nos acongojamos por ver cómo esto está tan deteriorado el canal en estos días ha tenido nuevas presentaciones y ha tenido nuevos invitados va a tener en los próximos días nuevas remodelaciones vamos a estar trabajando para ustedes y por ustedes porque nuestra meta es alcanzar a los 100 mil suscriptores en los próximos meses familia este es mi llamado para todos y cada uno de ustedes que si se pueden suscribirse suscriban activo en la campanita multiplique la información por favor multiplica la información para que llegue hasta el infinito más allá te sigo explicando este tal gusano es un expresidiario es una ratica también que está siendo manipulada por el régimen de narcolas y entre aguiletsis se está mostrando como un nuevo luchador para liberar al país en varios audios en varios vídeos que hemos escuchado voy a colocar un fragmento del vídeo perdón del audio porque el vídeo es fuerte va a colocar un fragmento del audio para que escuchen las frases de este personaje es a la vez triste y controversial porque yo quiero que te hago una pregunta y me digas qué piensas tú de este audio y me lo dejes en tus comentarios qué piensas tú de toda esta situación escuchamos venezolanos venezolanas caraqueños no caraqueños de cualquier paridad existente en venezuela les habla el ampa de san jose cotiz yo voy a ser corto y preciso no queremos una bolsa de clave no queremos más bonos no queremos más pobreza no queremos más ver a nuestras madres haciendo cola para comprar comida no queremos más pagar con puestos de venta no queremos más que nuestros hijos le digan que no hay profesores en escuelas es hoy o lo es nunca yo voy a hablar claro a la ampa o a lo que se llama serampas en los barrios si no sales a la calle y eres una audiencia de la corta de pito de salida de cotiza de los manoblos de petares y no sales a darle la cara a la vida es la hora de salir es la hora de demostrar que somos en verdad los padres que somos los ceros que llevamos volando ha de acabar con este mandato y este gobierno que no tiene miseria y hablo claro a las madres de niños y jóvenes abstenganse que sus hijos salen para la calle porque a partir de hoy a las 7 de la noche el ampa de creta en caracas toque de que el que está allá contra esta malvada revolución un llamado para todos los penales el audio está editado para todos ustedes mi familia el ventana al mundo 24 horas para su comodidad su entendimiento las partes editadas fue una remitida directa a lo que es el usurpador y todas sus ratas todo esto es que se editó fue un ataque directo a ellos entonces se resumió se cortó porque hay frases que no son permitidas y por eso lo cortamos hasta estas partes que escucharon ahí ese personaje que estamos escuchando ahí que es Will Exis es es interesante y particular el llamado que hace no sólo a los barrios en caracas sino a los barrios que están alrededor y después un llamado al pueblo venezolano uno de mis compañeros me decía quien iba a decir que la libertad de venezuela iba a venir por unos bandidos yo le decía no la libertad de venezuela viene de otra manera y en gran manera por todo el esfuerzo que hemos hecho los venezolanos por todo el esfuerzo que hemos trabajado y luchado por una venezuela libre este tal gusano ha fallado ya ocho días en su intento de someter a Will Exis o sea no cumplió el cometido porque se sobreentiende que Will Exis tiene más poder a nivel de estos barrios que el tal gusano la dictadura en ese momento promete y decide actuar de manera contundente delincuente y personal para atrapar a Will Exis y hasta el momento no ha podido no se han medido y no han tenido la capacidad para someter a este delincuente quien está prometiendo liberar a venezuela a través de los medios que él cree convenientes familia es mi llamado a que me en estos comentarios pero a que multipliques y extiendas esta información y ver hasta dónde llega esta multiplicación y ver qué tantos comentarios nos llegan para hacer un análisis el análisis yo ya lo hice ahora quiero que tú lo hagas realmente es interesante lo que está pasando en un país que es dirigido por delincuentes yo quiero que quede esto muy claro mi familia de ventana al mundo 24 horas gracias porque cada día crecemos más en poco tiempo llegaremos a los 100 mil suscriptores la familia de ventana al mundo 24 horas es una familia grande y se compromete con la libertad de venezuela un abrazo y hasta una próxima suscríbete y comparte la información un saludo Gracias.